Bueno, le vamos a presentar ¿Cómo se realiza el perfil? Ah, me siento A ver, te cago O sea, ¿sí? Te cago, por favor, te cago A ver, te cago Por favor, te cago Por favor, te cago Por favor, te cago Por favor, te cago ¿Te vas a hablar con él? Ah, chico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?